Buenos días, hoy vamos a hacer una introducción a un programa de Microsoft Visio que se ocupa de hacer distintos tipos de diagramas. Serán los primeros pasos. Voy a intentar hacer algo como esto de aquí, bueno, bueno, en pequeño, reducido. Dos o tres elementos y un par de redes y poner un poco de información para utilizarlo en mis clases de redes. Entonces, el programa de Visio permite hacer todo tipo de diagramas, diagramas de flujo, diagramas de planos, de negocios, de programas, de software, bases de datos, de todo tipo de cosas, de redes, de directorio activo, ¿vale? Vamos a probar a ver cómo funciona. O sea que simplemente abro el Microsoft Visio, Visio, y ya directamente me pregunta que qué quiero hacer. Si miro las plantillas aquí a la derecha, más plantillas, pues hay todo tipo de plantillas, de diagramas de red, de azure, de tiempo, diseño de oficinas, diseño eléctrico, de planos de plantas, de active directory, diagramas de GAN, calendarios, diagramas de bastidores, todo tipo. Y por cada uno de ellos te pone unas formas predeterminadas para trabajar, aunque tú luego puedes añadir más formas. Vamos a utilizar en la opción de red, a mí me gusta el diagrama detallado de red en 3D, de ahí en 2D, pero me gusta el 3D. Aquí esto no deja de ser un panel derecho importante con las formas de los elementos que quiero añadir, que son servidores, sistemas o símbolos de red, servidores, diagramas de bastidor, elementos de texto, equipos y monitores, o más formas, lo que acabo de enseñar, negocios o lo que sea. Luego es como un Word, no deja de tener un montón de menús, con distintas opciones, pero lo básico es como el Word. Tiene formato de texto, con colores, alineación de textos, copiar, pegar, copiar formato, cómo darle forma de color y líneas a los elementos y capas. Y aquí lo importante son estas cuatro. Este menú de aquí de herramientas a mí me parece crítico. Uno es la herramienta puntero, que me permite mover objetos y arrastrarlos de un sitio a otro. Otro conector para hacer conectores entre elementos, arrastrando de entre un conector al otro. Este es para crear conectores muy útil, que creo que no le voy a utilizar hoy. Añadir texto o añadir cajas de texto también. O sea que herramienta de puntero, conector, esos dos nos vamos a mover un poco. Y para crear más conectores es AX. Entonces, empiezo, venga. Como he dicho que voy a hacer un diagrama de red, pues voy a meter servidores. Voy a meter un servidor web. ¿Dónde está? Servidor web, no me acuerdo. Este, servidor web, por ejemplo, aquí. Le voy a poner grande. Y un servidor de bases de datos también le voy a poner por aquí. Todo esto he dicho que lo quiero unir con una red, pues en forma rápida. No sé dónde está, anotaciones. La red la puedes hacer de muchas formas. A mí me gusta utilizar este Ethernet. Hasta aquí. Que se puede hacer más grande. Si hago un zoom, me sale por las esquinas y le puedo hacer más grande desde la esquina. Y que tiene un montón de elementos, de puntos amarillos, que son conectores a otros elementos. Puedo sacar infinitos o si me molestan, los guardo dentro de... Ahora lo veremos. ¿Vale? Esta, luego, todos los elementos, con un doble clic, puedo introducir texto en ellos. Luego, ahora en un momento lo vemos. Pero directamente primero los voy a conectar. Marco este, me salen los puntos amarillos y arrastro el punto amarillo hasta el elemento que quiero conectar. Y solo me vale cuando salga la cajita esta verde que está aquí, entonces están conectados. Lo voy a hacer con este un poco más grande. O sea, selecciono el elemento, cojo un punto amarillo que puedo sacar uno de aquí, por ejemplo. Me muevo por el elemento y cuando salga la cajita verde... En grande no le da por salir. Aquí, aquí, aquí. La cajita verde, pegada a un punto de conexión, ya tengo enlazado estos dos elementos. Voy a poner otro, otro servidor. Y voy a hacer esto, pero así a voleo. Ahí, directamente. ¿Qué significa esto? Si muevo esto, el cable me sigue. ¿Vale? Si le muevo, el cable me sigue. Perfecto. Si muevo este, el cable me sigue. Estáis viendo. Si muevo este, no lo he hecho bien y el cable se queda donde está. O sea, si muevo este, el cable me sigue también. Pero al de abajo no. O sea, que si lo quisiese hacer bien, al punto verde que es de conexión. Muy bien. Estos no me interesan. Los guardo dentro. Los guardo dentro. No los quiero ver. Los guardo dentro. Uy. Le he movido y no pasa nada. Todos los elementos me permiten meter texto. Tienen un texto asociado. No me vale meter esto a una caja de texto aquí. S-R-I-W-S-E-X-E. Esto no vale porque es. No sirve. Porque, por ejemplo, este quiero que esté. Fijaros, he vuelto a poner la caja. Quiero otra vez la herramienta puntero para moverlo. Si quiero mover este, quiero que el texto se mueva con él. Si no se mueve. Todos los elementos, entonces, tienen con un doble clic una caja de texto. Doble clic. Doble clic. Y sale aquí en la parte inferior una caja de texto. S-R-I-W-S-E-X-E. Pongo, ejemplo, IPv4. Esto, 172, 20, 140, 115. IPv6, 2001, 2.115. Esto, perfecto, lo tengo. Doble clic. Esto lo quiero en negrita y más, todo más grande lo quiero. Quiero que se vea bien. Negrita todo. Esto lo quiero en azul, por ejemplo. Selecciono el texto, lo quiero en azul. Y esto lo quiero en verde. Para no fastidiarlo, pues ya lo quiero en los demás también. O sea que me lo copio. Esto se puede copiar, control C, me lo doble clic a otro elemento y lo pego. Este es el US15. Y es un Ubuntu, el 215 y el 215. Y este es un elemento, doble clic también, que es el 254. 254. Una vez hecho el primero, casi, si lo hago bien, pues... Me gustan los colores. Voy a decirlo un poco más pequeño, que si me sale. O sea que este es un poco más pequeño. Estos diagramas se pueden poner en color. El relleno amarillo. Este relleno, como es otro sistema operativo, pues lo relleno en verde. Y este lo relleno en rojo. Y además me gusta este cambiarle también. Este quiero que tenga un relleno morado, porque la red va a ser morada. Y la línea también quiero que sea morada, pero además gruesa. Que se vea perfectamente la línea. Las líneas, todo esto es como cualquier objeto, pueden ir por delante o por detrás. O sea, puedo decir que este objeto pase al fondo o pase al frente. Si lo tengo por delante de algo y no me gusta, si os fijáis aquí, la conexión está al fondo y aquí las conexiones están al frente. Voy a ponerle esta al frente también la conexión. Todas al frente. Enviar al frente. Todas las conexiones se envían al frente. Lo tengo así. Muy bien. Este también con un doble clic tiene texto. 162, 20, 140, 0 es la red, 24. Este texto le voy a poner también grande. En negrita y en color morado oscuro. Muy bien. Tengo más elementos, o sea, un gran sistema. En vez de poner eso, tengo un gran sistema. Puedo poner impresoras en mi red. Conectarla rápidamente, una impresora de red al punto verde. Puedo poner este conectado rápidamente al punto verde. Todo, si se, se mueve conmigo. Puedo cambiar las líneas, yo creo. Conectores, a ver si puedo cambiar las líneas. No sé si me deja ahora mismo. Puedo hacer distintas, tirar distintas líneas si hay algún elemento que no me va bien. Conectarlas de otra forma. Más conexiones. Puedo hacer todas las conexiones que quiera. Le muevo. Herramienta puntero. Le muevo y el objeto se mueve con la línea. Quiero separarlo. Este le puedo hacer más grande. Para que me quede mejor. Y eso es un poco así como versión inicial. Podría sacar equipos, monitores, lo que sea. Añadir otro. Voy a hacer una prueba ya. Y es la última. Este le voy a considerar como si fuese un elemento con dos tarjetas de red, pero necesito conectarle a otra red. Voy a añadir otra red. Por más rápidas creo que eran. No, 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 no. No le veo ahora. Bueno, da igual. Con el copio le pego. Control-C, control-U, pongo otra red. Esta la voy a poner en una red azul. Una red azul. Amarilla. Y con una línea verde. La hago más pequeña. Todos estos puntos me los quito. Los puedo quitar, ¿no? Y a este dispositivo le quiero conectar aquí. Pero no quiero conectarle en el mismo punto. Lo que para eso tenemos la herramienta esa conector que dijimos que teníamos antes. Si selecciono este objeto, le doy a la herramienta punto de conexión, pulso la tecla control, si os fijáis, si pulso la tecla control, se cambia el icono. Esto me permite en ese objeto crear más conectores. O sea que este objeto ya tiene otros dos conectores, uno aquí y otro aquí. La herramienta puntero, me voy aquí con el conector y si me voy aquí, si os fijáis se pone en verde hay. Si muevo el objeto ya te estoy conectado a los dos sitios en dos puntos de conexión diferentes. Y yo creo que eso es un poco todo para lo más básico. Relleno, posición al frente, posición delantera, objetos, el texto. Ah, no he dicho una cosa, pero el texto puede que me interese moverle. Tiene cada elemento de estos, tiene el texto con un punto amarillo. Si muevo el punto amarillo el texto se mueve a otro lugar. Decido este ponerle por arriba y quiero que el texto me vaya arriba. Pues entonces le puedo poner aquí, por ejemplo, el texto. Y si muevo el objeto el texto se va con él en esa posición. O sea que a partir de ese punto amarillo puedo mover el texto del elemento. A partir del punto amarillo del texto que está aquí. No sé si se ve. A partir de este punto amarillo correspondiente al texto asociado al objeto puedo mover ese texto. Eso es un poco todo. A ver si puedo mover este texto también. No sé si puedo mover ese texto. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si puedo mover el texto.